y whatsapp papus comenzamos con los saludos especiales un saludo para colón maciel para manuel 447 para emmanuel para carlos para dervis para star lord para samier otakus alan díaz maestro de las sombras abimael lam william suárez riota para abimael lam steven alexander shailene vega josué josé luis saúl jiménez freddy obrego luis de paz maestro de las sombras faraón love jorge matías araujo para juan para alejandro para el saguarudo para leandro para matías para didi para alexander para alejandro para carlos otakus eric francisco andrés para hermida para andré para antony céspedes jorge alberto para black slider juan camilo para clever para walter para maestro de las sombras para guanaquito para maestro de las sombras antony céspedes fernan jorge barretto para alejandro para juan para anderson para el fantasmita para braulio banda soto para gustavo joaquín para on mortal kombat mobile para armando para antony para para kurdele para nahuel guevara para maestro de las sombras para nubis polanco saúl jiménez ricardo manuel cristian andy mk 11 itachi uchiha wonga hola soy piecito el crack jorge hernández defgón stefani enrique para bruce para anthony para brian para el admin para juan para jesús rivas para saitama para alberto para diego para el vaciao y eso es todo chicos nos vamos con el gameplay de shansung y estamos con el hechicero shansung chicos y nos vamos a leer la pasiva dice al relevar shansung se transforma en uno de sus oponentes durante 20 segundos lo que le permite usar su especial a taxi x rey o fatal blow ahora él puede utilizar los especial a taxi x rey de cualquier oponente más no algunas habilidades como la de sonia copa combat que cuando releva banea eso no puede hacer tampoco puede hacer como la de sub 0 tribor que cuando entra con su coraza de hielo esa habilidad de la coraza de hielo no puede hacerlo tampoco chicos cuando se transforma no va a poder utilizar esas habilidades y otras habilidades de otros personajes dice cuando tiene menos de dos barras de poder shansung regenera su poder de forma pasiva y con el tiempo shansung va a regenerar su barra de poder o sus especial a tax de forma pasiva y con el tiempo como dice ya lo he probado chicos y la verdad está está brutal regenera no tan rápido pero si regenera sus barras de poder automáticamente y dice los compañeros de mk 11 activos se curan un 35 por ciento de su salud máxima después de derrotar a un oponente chicos si derrotamos a un oponente automáticamente nos vamos a curar un 35 por ciento de la salud este es diferente que la regeneración no confundan la regeneración con la curación esto es como la pasiva de milena clásica que cuando derrota a un oponente pues se cura inmediatamente listo con él nos vamos a curar un 35 por ciento de la salud y el especial ataque 1 que dice colisión de llamas no aplica daño con el daño de fuego con el tiempo chicos ahora vampirismo que es ataques imbloqueables tiene especial imbloqueables disculpen el te drena te drena vida para recuperar la suya eso es vampirismo y es imbloqueable chicos eso es lo que me gusta más cuando tiene especial ataques imbloqueables ahora en el x rey ráfaga de cambiaformas acá dice debilitar vamos a ver porque en su icono no tiene el icono de debilitamiento que es una mano pero dice más debilitar vamos a probar si causa debilitamiento con el x rey ráfaga de cambiaformas cuando hace su x rey va a ser el x rey de cualquiera de los tres personajes chicos y obtener la pasiva de cualquiera de los tres también ya saben que cada x rey tiene una pasiva entonces esa pasiva se le puede activar como el x rey de shao khan que cuando hace shao khan un x rey obtiene escudo entonces eso puede obtener shansung o otras pasivas de otros x rey y listo y si es el último el último oponente ya hacemos el x rey pues automáticamente va a ser el x rey de ese último personaje chicos y listo nos vamos a las tarjetas de equipamiento le hemos puesto los revólveres que nos dan probabilidad de crítico que si esta ley que nos da 25% de potenciador de provee de probabilidad de crítico nos da 45% de probabilidad de ataques básicos y bloqueables es un rompebloqueos le hemos puesto chaleco militar pueden ponerle también la máscara de hockey le pueden poner también y más salud la guía de caro pueden ponerle la tarjeta de la tarjeta de jackie porque en el árbol de talentos le he puesto salud un 25% le he puesto en el árbol de talento que nos dé 25% de salud máxima para nuestros compañeros para todo el equipo y con esta tarjeta que nos da salud aumentaríamos a un 60% nuestra salud aparte de nuestra salud base entonces ya tendríamos un 160 un 160 por ciento de salud chicos ya sería un tanque en salud y porque le he puesto esto porque si eliminamos a un personaje vamos a obtener el 35 por ciento de toda esa salud ahora si la tarjeta está el equis nos da 50 por ciento de reducción de probabilidad de crítico del oponente entonces ya saben porque el incrementado salud en el árbol de talentos y le he puesto tarjetas que incrementen salud le he puesto muñeco voodoo porque nos da 15 por ciento de reducción de costo de poder en todos los especial attacks y 25 por ciento de aumento de generación de poder si la tarjeta está el equis que son dos cosas diferentes como ven generación de poder es una cosa y costo de poder es otra 10 por ciento de potenciador de daño solo en guerra de facción es daño también lo que tenemos que tener porque si eliminamos o obtenemos 35 por ciento de curación ahora le he puesto el hacha sangrienta 40 por ciento de oportunidad de extraer un 33 por ciento de poder con los especial attack 2 15 por ciento de potenciador de daño solo en guerra de facciones y una barra de poder inicial chicos y listo ahora si gustan también lo pueden aumentar el cómo se llama el daño con datos de los moro y que aumenta el especial ataque 1 y 2 y como sean son tiene especial ataque in bloqueables en él con el especial ataque 2 esto le incrementaría un poco más chicos hasta lo pondría quizás así y con el rompe bloqueos de scarlet pero no tengo el rompe bloqueos de scarlet y ahora nos vamos con jay chicos ya estamos con jay y dice su pasiva jay de mk 11 posee un 25 por ciento de probabilidad de esquivar los ataques básicos dejando al oponente ralentizado y abierto a un contraataque por un breve periodo un breve periodo de tiempo los personajes de mk 11 se curan con fuego sangrado y veneno chicos ahora con ella si quieren no pueden utilizar el rompe bloqueos pero ese es jugar más a la defensiva esperar a que ser a que los ralentí se yo siempre juego con rompe bloqueos ahora el especial ataque 1 ocasiona trampa ya saben que cuando se activa la trampa no puede relevar pero no es imbloqueable el especial ataque 1 y el especial ataque 2 de jay aplica ceguera y también este aplica aturdimiento siempre y cuando creo que tendemos tenemos que superar un 80 por ciento o un 90 por ciento el especial ataque 2 y el equis rey nos da probabilidad de crítico o suerte como dice ahí ahora con jay vamos a incrementarle el poder con bastión de bojutsu que nos da 25 por ciento de potenciador de probabilidad de crítico ahora jay cada ataque fallido escuchen cada ataque fallido aumenta el daño de ataque de jay en un 60 por ciento ahora cómo van a ver cómo lo van a notar lo van a notar porque en sus brazaletes va a tener color verde y va a estar brillando entonces eso quiere decir que está activo su 60 por ciento chicos de incremento de incremento de incremento de incremento de poder y si la tarjeta está el x 25 por ciento de potencia de potenciador de daño contra enemigos afectados por sangrado o veneno ahora esa pasiva no se nos va a dar porque lo vamos a llevar con cabal y cabal no lo tengo con el brutality porque en una de sus tarjetas de cabal aplica veneno ahora ya saben es un potenciador con personajes que están afectados por sangrado y veneno chicos le he puesto el casco de shao khan porque aparte de que nos da 40 por ciento de potenciador de probabilidad de crítico si la tarjeta está el x nos da 35 por ciento de potenciador de salud máxima entonces igualito tendríamos un 160 de salud máxima chicos si estamos un tanque un tanque ellas ya saben que lo que les lo que les he hecho que le ha aumentado la salud porque si eliminamos eliminamos a un personaje cualquiera de los tres elimina un personaje nos vamos a curar el que elimina un personaje se va a curar un 35 por ciento de su salud entonces imagínense la salud que vamos a recuperar chicos ahora fuerza vital de blaze que es una carta drenadora yo le pondría también devastador pero no me conviene que el oponente ingrese con una barra de poder ya que yate mk 11 va de los básicos más no los especial attacks y devastador que es una tarjeta drenadora si está el equis dice si el equipo rival comparte la misma clase recibe 20 por ciento de salud y 20 por ciento de daño así como una barra más de poder chicos pero también podría hacerle juego para que nos aumente el especial ataque 1 pero como les dije no me conviene que el oponente tenga una barra de poder tenga una barra de poder ahora le he puesto la hoja de sento para que nos aumente un 15 por ciento de potenciador de daño claro que se activa sólo en guerra de facciones dice 45 por ciento de probabilidad de ataques básicos imbloqueables es un rompebloqueos y es de kenshi listo chicos y ahora nos vamos con cabal ya estamos con cabal mk 11 dice y dice cuando cabal de mk 11 entra al relevo obtiene un aumento de velocidad por 12 segundos y aturde al oponente con su carrera cuando un compañero de equipo de mk 11 es aturdido cabal de mk 11 entrará dice y intentará aturdir al oponente y eliminar el aturdimiento de su compañero cuando un cuando un compañero de mk 11 es derrotado cabal de mk 11 entrará al relevo y si está dice si está desbloqueado realizará su ataque de fatal blow o x-ray si nos eliminan a un a un compañero de equipo y el oponente no está bloqueando eh cabal hará su x-ray o fatal blow como dice ahora la otra pasiva que puede eliminar el aturdimiento si nos aturde el entra nos elimina el aturdimiento y puede aturdir al oponente y listo chicos su especial attack 1 es trampa como el especial attack 1 de jay también eh no es imbloqueable ya saben que cuando tiene trampa no puede relevar ahora lo que me gusta que su especial attack 2 si es imbloqueable y ralentiza al oponente ahora el x-ray nos da poder chicos nos vamos con los equipamientos y no le he puesto no le he puesto la tarjeta su tarjeta al respirador porque no lo tengo el respirador si es que hace un x-ray le va a dar regeneración y si está al x pues le va a dar un 50% de resistencia al crítico y al golpe letal es muy buena su tarjeta del respirador pero como no lo tengo le he puesto armadura sauriana que nos da 35% de potenciador de salud máxima chicos y como ven con los tres con los tres personajes le estoy incrementando la salud tanto con la tarjeta de equipamiento con el árbol de talentos y su salud base claro que ya tiene entonces ya tendríamos un 160% de salud y esto ya saben que lo he puesto por la pasiva que nos da Shansung y aparte Cabal y Jade son unos asesinos entonces cada vez que eliminemos vamos a recuperar salud inmediatamente y vamos a hacer unos tanques ahora le he puesto la motosierra oxidada que nos da 45% de probabilidad de ataques básicos sin bloqueables y si está al x nos da 50% de reducción de costo de poder en los especial attack 2 con este bloqueo podemos jugar con con la bola cadena de Moloch podemos jugar con el muñeco voodoo con la tarjeta de de Ermac con la tarjeta de Terminator hace muy buen muy buen juego ahora le he puesto la piedra de Shansung que nos da 15% de reducción de costo de poder en todos los especial attacks 30% de potenciador de recuperación cuando el usuario derrota a un personaje todo el equipo oponente pierde un 30% de su salud actual solo en guerra de facciones chicos esto le he puesto mas a Cabal que a Shansung porque ya saben que si eliminan a uno de mis compañeros Cabal va a entrar y va a ser su x rey y si lo elimina pues el siguiente personaje va a entrar con 30% menos de su salud ahora por el árbol de talentos le tengo que poner probabilidad de crítico por eso le he puesto el martillo de la ira que nos da una barra de poder inicial y si esta el x nos da 30% de potenciador de probabilidad de crítico ah también nos da 20% de potenciador de ataque chicos y listo disculpen de Shansung no hable de su tarjeta de su tarjeta especial que es muy buena esa si lo tengo pero no lo tengo con fusión nos da 5% de aumento de daño del x rey o fatal blow eso se va a incrementar según la fusión de la tarjeta Shansung transfiere un 5% de daño a salud con todos los ataques contra los oponentes afectados por debilitamiento sangrado fuego entonces nos convendría que con su x rey Shansung ocasiona debilitamiento ahora sangrado lo podemos obtener con el murciélago el sangrado también lo podemos obtener con el bloqueo de Scarlet o si no podemos hacer equipo con Scarlet MK11 con Sub 0 que con su especial attack 1 ocasiona sangrado o con Scorpion MK11 que ocasiona fuego y dice obtiene invencibilidad durante 3 segundos después de que el usuario realice un x rey o fatal blow esta tarjeta está muy brutal si hace un x rey vas a tener invencibilidad por 3 segundos y listo chicos ahora si nos vamos a la pelea de 7 y después al árbol de talentos y listo chicos ya estamos con un muy buen equipo están al 60 aquí vamos a probar esta Raiden esta de Ron Black y Reptil listo vamos a darle con todo chicos ¡Huah! Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! A él no es bueno aplicarle fuego, pero no quería apuntar también las tarjetas. Y lo que me gusta de Raiden, que su especial attack 2 es imbloqueable. Los especial attacks imbloqueables hacen más fácil la pelea, chicos. Y como ven, si ven a Shang Tsung, rapidito recuperó salud. Aumentamos salud, lo eliminamos. Si queremos, podemos copiarlo o también obviarlo. Vamos a hacer primero, tratar de sacar el X-Ray. Y esta vez hice el X-Ray de Sub-Zero. Y en el equipo no estaba Sub-Zero. Listo, chicos. Y seguimos avanzando. En el equipo no estaba Sub-Zero. No sé por qué se transformó en Sub-Zero. Y en otras peleas también, el X-Ray no lo ha hecho. Ha hecho un tipo Special Attack. Vamos a seguir avanzando y viendo lo que más tiene el hechicero. Y hemos visto ya su X-Ray. Que él no tiene en sí un X-Ray. Él hace el X-Ray de cualquiera de los tres oponentes. O del último oponente que esté en pelea. Y listo, chicos. Vamos a darle a esta cuenta. Y aprovechamos. Siempre debemos aprovechar este ralentizamiento que nos da el game. Para hacer este tipo de combo. Ahora vamos a gastar. Vamos a seguir como Shansu. Vamos a gastar el Special Attack 1. Y van a ver cómo va a regenerar. Fíjense en la barra. Cómo está regenerando. No estoy ocasionando ningún golpe. Y va regenerando de forma pasiva. Como dice la tarjeta. Y fíjense también. En el brazo de Jay. Que se ha activado su 60%. Y vamos a absorberle toda la salud y al sobre, chicos. Y nos vamos de acá. Y al sobre, chicos. ¡Vamos! Y ya vieron que regenera automáticamente, chicos. Shansung. Y listo. Vamos a darle a este equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ya hemos probado el Special Attack 1. El Special Attack 2. El X-Ray. Ahora vamos a probar las demás cambiaformas. Si no es un muy buen equipo. No cambien de forma. Mejor, más poderosos son los Special Attack de Shansung. ¡Vamos! 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 Y lo eliminó inmediatamente, chicos. ¡Vamos! 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 y lo regenera rápido no es tan rápido así vamos a eliminarlo con y al sobre y se la llevó como ven él te puede hacer sola la partida porque regenera casi muy rápido sus especial attacks ahora está Kano Kitana y Jason Borges y listo chicos vamos a darle con todo y este personaje Kano está valiente tengo que tener mucho cuidado tengo que tener mucho cuidado con mi brother porque lo pueden mandar a hacer uy se me fue esa y entra Shang Tsung y vamos a escoger a Jason y tiene regeneración Jason y está regenerando y encima por eliminarlo no ha recuperado un 35% de salud chicos está de locos uy y sigue regenerando Shang Tsung y entramos con Shang Tsung 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 Y listo, a cobrar. 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 Para que nos baje en vida va a estar bien difícil. Y listo, a cobrar. 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 Ven para acá. Y listo, a cobrar. Vamos a cobrar. a cobrar. a cobrar. Y listo, 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 a cobrar. � GT-E Y listo, a cobrar. A cobrar. Y listo, a cobrar. Ya está con su 60 por ciento más del daño. Y lo quería cambiar a Kenshi. Gracias, aquí. Pero como vieron no entró con su habilidad de Kenshi Uy, lo mandó al sobre Y así lo habían eliminado a Shang Tsung Todavía tenemos la pasiva Que si eliminamos, recobramos el 35% de salud, chicos Aquí no se va a notar porque es el último personaje Y al sobre y nos despedimos, chicos Me hubiera gustado despedirme con un X-Ray de Shang Tsung Y eso es todo, chicos Nos vamos al árbol de talentos Y ya estamos en el árbol de talentos Y le he puesto postura del tigre Ignoramos un 2% la resistencia del oponente Precisión Aumenta un 10% la probabilidad de hacer finalizadores de combo Tutoría de los Link Kuei Que me encanta mucho Porque si tenemos probabilidad de crítico con las tarjetas Y se activa Vamos a aumentar un 22% de potenciador de daño crítico Como ven, no solamente lo he puesto en salud También en ataque Ahora, postura del oso Le he incrementado un 25% de potenciador de salud máxima Ahora, postura del halcón No le he puesto Porque ya saben que nos conviene El daño con el tiempo de fuego Sangrado y veneno Para que se cure Porque está Jade Aparte también no le he puesto Máscara elemental de tierra Porque nos baja los perjuicios un 30% Por eso no le he puesto Máscara elemental de tierra de Tremor Ahora le he puesto en presencia intimidante 20% de reducción de probabilidad de ataques imbloqueables al oponente Vamos a bajarle a los rompebloqueos Que tienen 45% Un 20% Y ya tendrían un 25% nada más Y si son accesorios que tienen 35% Pues bajarían a un 15% Y se les haría más difícil de que nos rompan el bloqueo Y a los especial attacks También le bajamos un 20% De probabilidad de ataque Ahora Dominio Shao Kahn Con un punto de talento Los especial attacks bloqueados Infligen un 12% Menos de daño Si bloqueamos un especial attack Nos va a infligir un menos 12% Chicos Pero esto no resulta con los ataques imbloqueables Tecnología de la AM Menos 25% del poder drenado de nuestros personajes Vamos a resistir un 25% De poder drenado No nos van a drenar completamente Esto más lo he puesto No por el daño Con el tiempo Sino Por los Raiden Como Raiden clásico Cuando entra Te drena Tus barras de poder Y eso sí No puede evitarlo Yade Programación de los Cyberlinkue Y el daño con el tiempo Y el congelamiento Que son dos pasivas Dos cosas Entrantes Tienen un 30% De reducción de duración Le vamos a reducir Un 30% La duración del congelamiento Y del daño con el tiempo Ahora el escudo retornado Esta vez sí Le he puesto a full Dice al morir Al jugador 30% de probabilidad De quedar reducido A un punto de salud Y obtener 5 segundos De invulnerabilidad Chicos Y enseñanzas De Shinnok Tras reducir daño De un especial ataque 20% De probabilidad De aplicar el escudo De huesos Durante 5 segundos Y nos vamos a apoyo Donde le he puesto Postura del caballo 10% De potenciador De generación de poder Para los personajes Inactivos Nuestros personajes Que no están en pelea Están generando 10% De poder Chicos Y trabajo de equipo 10% 10% Del poder Gastado De los Especial El ataque 2 Con x-ray Chicos Y acá le he puesto Vivir por el combate Solamente un punto De talento Tu especial attack 3 Y tus x-ray Dice cuesta Están 10% 10% Menos de poder Ahora Me hubiera gustado Probarlo Con sortilegios Del hechicero Que nos da 10% De potenciador De drenado De vida Y regeneración Ahora yo voy Por el drenado De vida Pero solamente Potenciaría A Shang Tsung Si es que Se da Porque eso Más lo utilizo Con Ermac Clásico También voy a probarlo Con Raiden Clásico Porque cuando Él entra Con su Trueno Te drena Vida Chicos Te drena Vida Y Energía También Y le he puesto Meditación En dominio Tu especial Attack 1 Cuesta 15% Menos De poder Le he puesto Para llegar Más Rápidamente Al especial Attack 2 Chicos Reducimos El costo De poder Para llegar A los Especial Attack 2 Que son Más Potentes En En mi Equipo Porque Son Inbloqueables Y listo Chicos Eso es Todo Me encuentran En instagram Como Fabric Games Dragón Rojo Grupo De ayuda En facebook Como dragón Rojo Y los Wallpapers De mortal Kombat Y otros También en facebook Lo encuentran Como fabricando Gamers Los tres links Los dejo abajo Chicos Eso es todo Por mi parte Consigan Sus tarjetas De equipamiento Sus personajes De diamante Y Chao De Y De Y Gracias por ver el video.